Donde me siento, estás enfrente de mí, yo con mi arte, yo ya me siento feliz Yo, lejos de aquí, donde brille el rubí, donde la emperatriz descubra que me fui Cada acorde es mediatriz, en la realidad infeliz, en el museo hay estatuas de marfil, no el cáliz Toco madera y además la echo barniz, hay cosas fuera, hay cosas dentro Las masas fieras morirán en algún momento, camino sobre el cemento como un peregrino Viajo en metro pensando en por qué me serviría, brindo por mí, por mí bebo vino A estas alturas la droga es equilibrio, sé que murmuras, pero es que vivo en el vacío La inspiración son mis cadenas, llega como la frecuencia a las antenas Noches en vela, veneno en mis venas, cuánto me queda por ver hasta que me muera Las fieras quieren algo, ya nada concuerda, en el cuello yo llevo la misma cuerda No me avergüenza ya, aunque muerda, con todas sus fuerzas y duela como la letra El tiempo al contrario, que el corazón no se quiebra Estaba en verde, yo inocente, crucé el paso de cebra Y ya solo me quedan estas letras, y estar en la mierda, quizás hasta que me muera Cuida droga, cuida selva, hasta que me muera Qué más decir, qué más escribir Gracias por ver el video